Helicobacter pylori es una bacteria que puede estar presente hasta en el 50% de la población mundial y genera mucho miedo porque realmente está asociado con el riesgo de cáncer gástrico. El porcentaje es aproximadamente 1 a 2% de personas con Helicobacter pylori pueden desarrollar cáncer gástrico. Pero no solamente es tener Helicobacter pylori, sino también está asociado con el consumo excesivo de sal, factores genéticos, comidas ahumadas, etc. Pero si un paciente tiene Helicobacter pylori y tiene gastritis por Helicobacter pylori, ¿esta bacteria puede generar secuelas? Te lo voy a contar en este video. El daño ocasionado por Helicobacter pylori al estómago puede ser reversible en algunas ocasiones, pero en otras ocasiones no. Por ejemplo, si el paciente tiene una gastritis por Helicobacter, al momento de erradicar la bacteria, el paciente se recupera de la gastritis crónica por completo, se cura y no queda ninguna secuela. Pero si aparece atrofia o metaplasia intestinal, así se radica Helicobacter pylori, estos cambios van a permanecer en el estómago. Y quiero darte un dato extra, todo paciente de 40 años o más debe realizarse una endoscopía y si esta no tiene ningún problema, hay que repetirla en 5 años. No olvides compartir esta información y además suscribirte a mi canal de YouTube, activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando suba un nuevo video. También etiqueta a las personas que necesiten este video. Nos vemos pronto.